Bendiciones queridos hermanos, soy Padre Claudio de la Misión Ruaje en el Mundo y el día 39 del ayuno nos propone este Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. Vamos a escucharlo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús respondió, Jesús nos propone a nacer del Espíritu, un Espíritu de Dios, el Espíritu de misericordia, de amor, el Espíritu del Padre. Y por eso tenemos que rendirnos esta voluntad a la voluntad del Padre, porque el Padre en nosotros va a poder revelarnos muchas cosas. Además, este texto también de la Carta a los Romanos nos puede dar más profundidad a nuestro ayuno. Si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Cada día nos espera a morir para poder resucitar. Que moramos al Espíritu del mundo, de la mundanidad, para resucitar en el Espíritu de Dios. Para que Jesús en nosotros nos muestre cómo vivir en el Espíritu de Dios. Cómo tener el Espíritu de Dios en nosotros. Cómo rezar constantemente, como Jesús pedía cuando Él decía, hay que rezar constantemente. Hay un Espíritu de Dios que te va a enseñar cómo rezar constantemente. Cómo el Espíritu de Dios va a poder entrar en tu corazón y decirte cómo rezar. Mientras estás mirando los rayos del sol, las cosas de afuera. Y puedes rezar y decir, el Espíritu de Dios está en mí. Estoy dando gracias al Padre por cada rayo del sol, por cada estrella, por cada hilo de hierba, por cada persona que veo. En aquel momento empieza la sinfonía de Dios dentro de ti. Esa sinfonía de la creación, es los giros de la creación. Que cuando hablaba Luisa, cuando Jesús le explicaba, estás teniendo que girar en mí, o rezar en mí, o alabar en mí. Esa es la forma de rezar a Dios en cada uno de nosotros. Y tú déjalo a rezar a Jesús y a dar gracia por toda la cosa creada. De esta forma se restauran las cosas en ti. San Juan Pablo II nos dejó este texto para entender más por qué esto es importante, el Espíritu de Dios en nosotros. Porque la renuncia, dice el Papa, a las sensaciones, al estímulo, a los placeres y también a la comida y bebida, no es un fin en sí mismo. Debe ser, por sí, a decirlo, allanar en el camino para contenidos más profundos de nuestra fe, de los que se alimenta el hombre interior. Tal renuncia, tal mortificación debe servir para crear en el hombre las condiciones en orden a vivir los valores superiores de los que está hambrientos a su modo. Por eso es el ayuno, para que muera el hombre viejo, nazca el hombre nuevo. Dios te bendiga, querido hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen María te cubra con su manto. Que viva siempre la voluntad del Padre y que estos vídeos que vas a ver ahora, espero que te edifique y te ayude, porque estos testimonios son de tus hermanos que han ayunado y han resucitado y han cambiado de vida. Gracias por ver el video.